La administración Biden este viernes empezó a desmantelar una de las políticas de inmigración más duras y controversiales de la era Trump, los Protocolos de Protección de Migrantes o MPP. De hecho, esto permitirá ya que un limitado número de solicitantes de asilo accedan a Estados Unidos, donde sus casos serán escuchados en las cortes sin tener que esperar forzosamente en México en condiciones que demostraron ser muchas veces peligrosas o deplorables. El primer puerto de entrada que abrió fue San Isidro, en California, mientras otros seguirán en las siguientes semanas. La política del gobierno es proteger nuestra seguridad nacional y fronteriza, responder a los desafíos humanitarios en la frontera entre los Estados Unidos y México y asegurar la salud y la seguridad pública. Bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias, la administración estima procesar las solicitudes de 25.000 personas que aún tienen casos de MPP activos, de los 65.000 a quienes se negó entrada a Estados Unidos. El proceso será lento, dicen las autoridades, para desincentivar la venida de nuevos inmigrantes y advierte que quien se presente sin tener un expediente ya abierto será expulsado. Entre tanto, después de cuatro años de la gestión inmigratoria del expresidente Trump, la administración Biden anunció el jueves nuevas pautas que se espera limiten drásticamente los arrestos y deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Como todas las agencias de aplicación de la ley a nivel local, estatal y federal, debemos priorizar nuestros esfuerzos para lograr el mayor impacto de seguridad y protección. La nueva guía dirige a los agentes y funcionarios de ICE a centrarse en los no ciudadanos que recientemente hayan cruzado la frontera ilegalmente o que se consideren amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública para decidir a quién detener, arrestar y deportar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.